... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos aquí el repaso a la actualidad gastronómica de las últimas semanas. Y lo haremos con la publicación de una nueva guía gastronómica... ...que se presentó en Barcelona hace unos días. La Asociación de Hostelería de la Comarca Catalana de la Lourgey... ...ha presentado este nuevo volumen donde incluye los mejores restaurantes de la zona... ...las denominaciones de origen que se pueden consultar... ...los artesanos trabajadores de esta zona... ...y las mejores recetas tradicionales. El restaurante de Carles Gatsch en el Eixample Barcelonés... ...fue el punto de encuentro de periodistas, gastrónomos y profesionales del ramo... ...para dar a conocer esta guía... ...que fue apadrinada por el conseller de Agricultura, Alimentación y Acción Rural... ...Joaquín Llena y el alcalde de la Seu d'Urgey, Albert Batalla. Todos pudieron disfrutar de una degustación de productos artesanales de la comarca. Posteriormente también se ofreció una comida donde se degustaron... ...parte de los productos incluidos en la guía gastronómica. El Alurgey es una de las pocas zonas que cuentan con dos denominaciones de origen protegidas... ...la mantequilla y el queso de la cooperativa Cadí... ...y una indicación geográfica protegida, la ternera Bruna del Pirineo. La guía se ha financiado en un 80% con fondos europeos de cooperación... ...y pretende crear un producto turístico atractivo para visitantes de todo el estado... ...que pueden visitar la comarca en busca de buena comida. En total se distribuirán 20.000 ejemplares de la guía... ...en los establecimientos adheridos y en las oficinas de turismo del Alurgey. Que es un catálogo de cinco rutas que están repartidas por la comarca de la Urgey... ...en las cuales se relaciona la gastronomía con los propios artesanos. O sea que se puede ver, por ejemplo, cómo se elabora un queso... ...y aparte pues uno si lo quiere degustar puede ir a un restaurante... ...y probar un plato hecho con este queso o con otros productos artesanos de la comarca. El atractivo que va a tener es que es desde el productor hasta poner el producto en la mesa... ...pueden comprarlo bien en las tiendas o degustarlo en los restaurantes. Cada zona tiene su singularidad de producto... ...entonces estamos vendiendo territorio, un valor añadido de sostenibilidad y de comida sana. También hace unos días se celebraba la Twitter Taste Live en Barcelona, Madrid... ...y en lugares tan alejados como Nueva York o Massachusetts. Organizada por Sommelier Alumni y Cata Vino... ...es la primera cata de vinos online en español. Un acontecimiento único en la red donde se cataron y comentaron cuatro vinos distintos. La principal innovación de este acontecimiento se basaba en estar catando al mismo tiempo... ...en distintas localizaciones, consultando al elaborador, viendo fotografías y vídeos en vivo. En Barcelona y en Madrid, como vemos, se reunieron aficionados al vino, sommeliers y productores. Con este tipo de encuentros se abre una interesante posibilidad de promoción de la cultura del vino... ...mediante la interacción de personas que pertenecen a este mundo que no suele encontrarse tan a menudo. En Estados Unidos ya hace tiempo que se utilizan las nuevas tecnologías para actividades como esta. Aún así, esta es una experiencia pionera en nuestro país. Nos decimos a la gente, a todos, si quieres venir, cheque esto, stop by... ...y usando herramientas como Twitter y nuestro blog, la gente descubre sobre esto y viene. Y no tenemos que gastar dinero en publicidad, no tenemos que gastar dinero en advertising. Y en el final tenemos un evento offline, simplemente para traer a todas las personas online que ya están hablando. Esta es la oportunidad. Decirles a las bodegas realmente que tienen un canal impresionante para llegar a su cliente. No es una herramienta, es un conjunto de herramientas. No quiero necesitar ninguna. Aquí hemos utilizado Twitter como base, pero son todas ellas. Momento ahora para echar una ojeada a nuestras agendas. Vamos a ver a qué tipo de actividades podremos asistir en las próximas semanas. Y empezaremos con una actividad de tipo profesional. Se celebrará en el Baluarte, Palacio de Congresos de Navarra, en Pamplona, del 17 al 20 de mayo. Se trata de Navarra Gourmet, un gran evento internacional que aúna recursos y conocimiento, innovación y experiencia... ...para convertirse en uno de los grandes referentes gastronómicos del año. Es un ejemplo perfecto de colaboración entre organizaciones, profesionales, empresas y proveedores. Este encuentro se divide en diversos apartados, desde el más profesional dirigido a los hosteleros... ...a una muestra de cine y gastronomía, pasando por otras actividades como las distintas entregas de premios... ...a nombres relevantes de la cocina y a ciudades importantes para la gastronomía. También se desarrollará un encuentro de bloggers especializados en esta materia que no nos perderemos. Pero como siempre no queremos hablaros solo de actividades destinadas a lo profesional. En esta ocasión os damos la posibilidad de acercaros hasta Calloso Danzarriá, en Alicante... ...donde se celebra la segunda muestra de cocina del Niespro, hasta el 31 de mayo. El Niespero es el protagonista por mérito propio de un panorama gastronómico exigente... ...que lleva a la elaboración de curiosos menús que llegan a incluir la carne de cocodrilo. También se entregará el galardón Callosa a Taula 2009... ...donde podremos disfrutar de grandes maestros de cocina dedicando sus esfuerzos a crear fantasías con nísperos... ...combinándolo con productos como el caviar o el salmón. Y es que este es un fruto muy importante en esta localidad... ...como demuestra el hecho de que goce del título de denominación de origen. Terminaremos nuestro informativo con la web recomendada de esta semana. Se trata de cocineros.info, una tienda especializada... ...donde encontraremos todo lo relacionado con el mundo de la gastronomía... ...desde vestuario, herramientas, pequeños electrodomésticos, utensilios, etc. En esta página también nos ofrecen software gastronómico, libros y DVDs. En la selección de libros podemos encontrar una gran cantidad de apartados... ...como cocina de autor española, cocina de autor internacional, cocina temática, etc. Los que disfruten con el placer de la cocina... ...tienen en cocineros.info un espacio ideal para completar sus conocimientos... Y es que como dice su propio eslogan, sus contenidos son adecuados... ...para la cocina creativa, en casa o en restaurantes. Tiene actualmente más de 6.000 productos colgados en esta página... ...y es muy fácil de acceder, es cocineros.info... ...y cualquier profesional o aficionado a la gastronomía... ...entra en esta página y puede encontrar una infinidad de productos... ...accesorios, pequeña maquinaria, etc. para lo que es alta gastronomía. Y con cocineros.info llegaremos al punto y final de nuestro informativo. Nos despediremos después de haber hecho una vez más nuestra actualidad vuelta y vuelta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!